Y esa música es música de actualidad, de noticia, de data dura. Estamos con Harry, que siempre voy y te entiendo cómo estás. Harry, Harry, ¿cómo estás? Estoy bien, Ebe, gracias. Estoy un poco harto del aislamiento. Me imagino. Los garbanzos ya están hechos y colados. Oh. La verdad es que necesito salir a la calle. Me imagino. ¿Hasta cuándo tendrías que estar en Cerraero? Hasta mañana. Encerradito mañana, hasta mañana. Mañana se cumple una semana de la aparición de mis primeros síntomas. Así que mañana igual me lo voy a tomar, me voy a quedar adentro por las dudas, esas cosas. Y desde el sábado arranco, se supone que son dos o tres días de cuidados. Extremos. De estar un poco más atento. Sí. Sí, estar un poco más atento, ¿viste? No hacer escenas con gente, sin barbijo, esas cosas. Entonces venís. Pero puedo salir por lo menos. Puedo salir a caminar. ¿Venís a Mar del Plata? No, Ebe, no tiene ningún sentido. Porque es un día de cuidados extremos. O sea, y me voy a ir a Mar del Plata, no serían coincidentes los dos planes. Con barbijo, con barbijo, Harry. Sí, dale. Sí, dale. Voy a ir a Mar del Plata y me voy a quedar todo el fin de semana con barbijo, sí, seguro. Yo lo intenté. La música... Me encantaría igual, la van a pasar lindo, seguro. Yo te voy a estar mandando todo el tiempo material, no para que no sientas que te quedas afuera, sino para que la pases como en culo. Send Nudes. Send Nudes. Está Diego Iglesias en el Zoom con nosotras. Hola, Dieguito. Hola, Ebe. Hola, Harry. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás yendo en serio? Ebe, que no... Me enteré ahora hace poquito de esta novedad. ¿Estás yendo bien? ¿Quieres venir? Me encantaría. Me gustaría mucho. ¿Sí? ¿Puedo ir? Por supuesto. Pero me tenés que esperar a la función, a la salida. No, estás yendo muy bien. Estás yendo muy bien. De hecho, ahora que me das el pie, antes de hablar de la actualidad, de jueves a domingos, estamos en Sex Show. No voy hasta jueves, viernes, sábado, esta semana, pero vayan. Y vuelvo para el domingo porque soy una manija y no me quiero perder la función. Por lo menos una ir. Está muy picante. Muy lindo. Recomendable. Pero... Qué lindo. Ahora hablemos de actualidad. Diego Iglesias. Dale, muy bien. Hay una noticia que me perturbó bastante y quiero compartir mi perturbación con ustedes para perturbarlos, por supuesto, que en definitiva es la decisión central del periodismo. Que hay una organización que trabaja muy bien con el tema de desigualdades. Esta organización se llama Oxfam Internacional. Es muy precisa en sus reportes. Son varias ONGs que están agrupadas allí. Y lo que determinó es que los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron sus fortunas durante la pandemia. ¿Se acuerdan de aquello de íbamos a salir mejores después de la pandemia? Sí. Bueno, algunos salieron mejores. Claro, sí. Eso iba a decir. 10 personas. No se habría verificado para la mayoría de la población mundial porque, de hecho, el 99% de la población mundial, entiendo que nos ubicamos dentro de ese 99%, ustedes me dirán luego, se deterioraron sus ingresos. O sea, el 99% dio caer sus ingresos y dentro del 1% hubo 10 hombres que duplicaron sus fortunas. Pasaron nada más que de 700 mil millones de dólares a 1.5 millones de dólares en dos años. Para darles una dimensión, piensen ustedes que la deuda sideral, extraordinaria, difícil de pagar, que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, es de 45 mil millones. Y que las reservas del Banco Central, depende del cálculo que hagas, pero están por debajo de los 35 mil, 30 mil millones. Si vas al efectivo que hay, es mucho menor. O sea, que si uno de estos seres se compara, nosotros como país quedaríamos libre de deuda. Si alguno dijera, tomá un poquito de lo que... Sí. Igual no sé, porque para transferir esa cantidad de plata seguro que el banco te hace un montón de quilombo. Hay que ver cómo se mueve semejante cantidad de plata. Yo no creo que sea tan fácil, ¿eh? No, pero bueno, teniendo en cuenta el poder que tienen estas personas, tal vez podamos conseguir algún tipo de, ¿cómo decirlo? De facilidades por parte de las entidades bancarias, ¿no? ¿Puede decir que tiene algún tipo de contacto? A mí me parece que sí, no sé, por ejemplo, Elon Musk. No, la otra es moverla en grone, Diego. Bueno, esa es linda también, viva, ¿no? 45 mil millones de dólares, claro, en viva. ¿Cuántos containers son más o menos? ¿Qué tipo de dispositivo necesitas para transportar 45 mil millones de dólares? ¿Cuánto ocupa? Claro, no sé cuántos containers serán, pero... Y contarla, ¿no? Porque después hay que contarla, la recibís y la tenés que contar a ver si te mandaron justo. Sí, eso es clave, ¿no? ¿Quién la cuenta después, no? ¿Cuántas personas y demás? ¿Y qué propina le dejas al pibe que te la entrega? Claro. Sí, exactamente. Uy, son un montón, ya son un montón de cosas. Es un kilómetro. Sí, al final ni da ganas, ni da ganas que nos la den, ¿no? Ni da ganas. Pero aparte, tenés en cuenta que está bien, es cierto, o sea, tienen más viva que antes, pero también es cierto que las cosas están más caras, Diego. No, y además también no dejemos nunca de pensar esto. Recordemos también que la gente que tiene tanta plata seguramente no tiene el amor que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben de la importancia que tiene el amor en nuestras vidas, ¿verdad? Sin duda. Que son gente muy solitaria, muy aislada. Claro, 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 claro. Por ejemplo, Elon Musk, una persona muy solitaria, uno de los multimillonarios, mil millonarios. ¿Saben qué? Esta categoría es una categoría bastante novedosa dentro del capitalismo, que es la de los mil millonarios, que son justamente personas que tienen más de mil millones de dólares y que la tendencia mundial registra que hace unas décadas son cada vez más. De hecho, piensen ustedes que en el 2000 eran 500 los mil millonarios, es decir, las personas que en todo el planeta tenían más de mil millones, y hoy son 2.755, así que vamos bien. Ellos van bien, ¿no? Básicamente. Claro, ellos. En cualquier momento nos sumamos. Sí, nos encantaría. Se sigue ampliando el cupo. ¿Por qué no? Elon Musk tenía 25 mil millones de dólares en 2020 y ahora tiene la módica suma de 150 mil millones. Es decir, que a Elon le fue mucho mejor, ¿no? No es que duplicó, sino que las duplicó. Y hago una pregunta. Sí. Cuando hablamos de las 10 personas más ricas, ahora tienen el doble de lo que tenían. Sí. Esas 10 personas, que en general son públicos, ¿viste? Los conocés, Elon Musk, cervezos. Exacto, son esos. Ese tipo de personajes. Digo, ¿hay otros que tienen más pero no los conocemos? Bueno, en principio no, porque más allá de que tienen ingenierías contables que les permiten seguramente hacer declaraciones por una menor cantidad de la plata que efectivamente tienen. Son rankings que elabora la revista Forbes y donde el radar está puesto en efectivamente aquellos que tienen esa plata. Puede y es muy probable, sí, Harry, de que tengan más plata de la que nosotros estamos diciendo. Pero lo que no es posible es desconocer. Sí, a ver, atención, acá sí puede ingresar gente que tenga toda su actividad vinculada con la ilegalidad. No sé, un narcotraficante, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se pueden hacer cálculos aproximados, pero la realidad es que no se sabe la plata que tienen. Sí, y no salen en Forbes, esos. Bueno, no saldrían en Forbes, ¿no? No está declarada porque ahí supuestamente son las actividades legales y ahí aparecen. No, yo te pregunto porque Forbes muchas veces actúa con estimativos. Me imagino que las declaraciones de impuestos en algunos lugares serán más accesibles que en otros. Es posible, pero Forbes muchas veces elabora rankings de acuerdo a supuestos o más o menos valuan las compañías que tiene una persona en función de eso, calculan. Y estas figuras son muy públicas y muy conocidas y aparte ellos mismos son de alto perfil, especialmente Musk, es de altísimo perfil, le gusta, le gusta que se lo vea, le gusta que se sepa que tiene guita y todo eso. Por eso me preguntaba cuántos, quizás un poco más pillos que él habrá, dando vueltas por ahí, que no se sepa quiénes son, cuyos nombres no conozcamos probablemente nunca y probablemente Forbes no acceda a ningún dato como para saber cuánta guita tienen. Claro, bueno, de seguro que el ranking puede llegar a alterarse, es decir, el que más tiene dentro de los mil millonarios tal vez no sea el que más tiene, hay otro que tiene más y no lo tiene declarado. Pero las figuras, independientemente de su posicionamiento público, porque Elon Musk es una persona pública, Jeff Bezos también lo es, hay otros que no tanto, independientemente de eso, es muy difícil que no se sepa que son mil millonarios, a eso me refiero. Después la precisión en cuanto a la que tienen de verdad, sí, es más difícil de acceder, la verdad. Che, ¿y sabés si tenemos argentinos en la lista? En estos no, dentro de estos no hay, dentro de estos no, pero atención que... Necesitamos uno, tenemos el Papa, la Reina Holanda, Messi, o sea, un mil millonario necesitamos. Yo te digo que entre los 2.755 me parece que alguno debe haber, ahora no tengo el dato a mano, pero entre alguno debe haber... Te dejo el desafío, te dejo el desafío, por favor, encontremos al nuestro. Es que tiene que haber, siempre hay un argentino, vieron que siempre hay un argentino. Tiene que haber uno, aunque sea un expatriado que ni le importe a Argentina, no importa, aunque sea... Sí, tiene que haber uno. Tiene que estar. Un dato que me gustó para compartir con ustedes es que el cálculo que se hizo, por ejemplo, para dar también dimensión de la guita que tienen estas personas, es si los 10 hombres, estos 10, más ricos gastaran un millón de dólares por día, desde hoy, un millón de dólares por día cada uno de ellos, agotarían su riqueza dentro de 414 años. Si no ganaran un dólar más, si no ganaran un dólar más y gastaran un millón por día, cada uno de ellos, 414 años tardarían. No, está mal lo que decís, porque eso no tiene en cuenta la inflación, las cosas... Exactamente, exactamente, exactamente. Es una mirada resentida la mía, claramente. De todos nosotros, somos... Escúchame, Galperín no entra en mil millonarios. Galperín no entra en mil millonarios. Para mí sí, 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 Galperín entra en mil millonarios. Debe estar, claro, debe estar. Es el chef besos nuestro. Sí, 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 Galperín entra seguro, 100% seguro que entra ahí, dentro de esos 2.755. La contracara de esto es que vos decís, bueno, ¿qué pasa con estas situaciones? Bueno, es la desigualdad, ¿no? La desigualdad tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, que la falta de acceso a los servicios de salud de calidad, el hambre, la crisis climática, eso, el cálculo que hace Oxfam internacional, contribuye, no es que determina, pero contribuye, empuja a la muerte a 21.300 personas por día. Digo, la desigualdad tiene sus efectos, tiene sus consecuencias. No es solamente el dato de color que nosotros señalamos y que nos impresiona, que tiene que ver con esto de, bueno, gente que tiene una cantidad de guita tal, que si gasta un palo por día no la va a gastar en 400 años, ¿no? Bueno, pero tiene consecuencias también eso. Y me parece que la única forma de enfrentar este fenómeno que se da, que es una tendencia mundial donde crecen cada vez más los mil milloneros en las últimas décadas, es la de organizaciones internacionales, supranacionales, estados de manera supranacional organizados, que cobren impuestos que permitan, no te digo que equiparar, pero mejorar un poco la situación, ¿no? No, por supuesto. No, tremendo, me quedé pensando en que si gastan un millón de dólares por día todavía pueden vivir 400 años, me deprimió un poco ese dato. ¿Podría ser de gastar un millón de dólares por día? Sí. Sí. No sé, ¿eh? ¿Uno por día? ¿Uno por día? De la parte de la nada, no te digo, o sea, del estilo de vida que tenés hoy... Escuchá, pero hay compras que podés hacer que podés gastar más de un millón, ¿entendés? En un día amortizo lo de varios días y me voy relajando. No, 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 no me estás escuchando la regla del juego. Un millón de dólares por día tenés que gastar. O sea, te gastaste el de hoy, mañana te lo tenés que gastar de vuelta, otro. Me compro una bruta casa en Los Ángeles, ahí, volví al lado de Kim Kardashian, voy poniendo un millón de dólares por día, tengo ahí... No, 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 no me entiendo el juego. Sí, te entiendo el juego, dejame que lo baste como yo quiero, quiero poner un millón, listo, lo tengo que poner, tengo un millón, voy reservando la casa de un millón por día. ¿Qué? Está perfecto, te agradezco mucho. No, que no puedo... Yo te digo la cosa, te compás la casa, pero un millón de dólares por día, después no lo gastás, no podés gastar... ¿Cómo lo gastás? ¿Está bien? Contra. En un momento se vuelve un agobio, en un momento se vuelve un agobio, o sea, pensar en qué la vas a gastar hoy. ¿Qué haces? Sí, no sé, seguramente. Ay, me voy a hacer problemas por algo que no me va a pasar en la puta vida, dejame en paz, bro, dejame pensar cómo la gastaría. Dale, en serio. Te quiero problematizar más, pensá que al cambio del dólar paralelo son 213 mil millones de pesos, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Por 213? ¿213 millones de pesos? ¿No? 213 millones de pesos. Bien. Bueno, es una moneda, ¿no? Es una monedita. Sí, es una moneda. En un día, en un día, en un día. Qué gana, qué debate que no va a ningún lado porque me deprimo más, ¿entendés? Porque sé que nunca la voy a tener y no la podés gastar. Escuchame, gracias, Dedito Iglesias. Otro día hablamos, me gustaría ver cómo sigue el proyecto de ley de vacunación obligatoria que me interesaría después que charlemos, pero después nos contás más luego. Dale, otro día. Chiques, les mando un beso grande a ambos. Chau, Dedito. Chau, chau. ¿Ponés tu radio en play? Y todo cambia. Escuchás Urbana Play.